¿Y a usted le gusta la música? Digo, sí, precisamente estaba escuchando un disco de jazz de John Coltrane, fabuloso. Esos son tonterías, caballero. Si usted es andaluz y a usted le gusta la música, seguramente le va a interesar lo que yo le vengo a ofrecer, caballero. Yo le ofrezco la enciclopedia flamenca definitiva, 17 tomos, con un análisis exhaustivo de las más grandes figuras del cante flamenco, desde Silverio Franconetti a La Niña de los Peines. Desde el Sigala a Juan Breva. Y no le hago la figura del baile porque estará recién fregado. Con un análisis exhaustivo de los más grandes palos del cante flamenco. Desde la bulería a las soleares, desde la taranta a las ciguidillas. Y le digo, hombre caballero, a mí el flamenco la verdad es que yo soy más de otra música, a mí nunca me ha interesado. Y dice, shhh, no sé si sabrá usted que la Junta de Andalucía ha declarado al flamenco como eje transversal educativo. ¿En qué se traduce esto? Muy sencillo. Por ejemplo, que en matemáticas los niños a partir de ahora van a contar con par más. Dos más, dos más, dos, dos. En que a partir de ahora no va a haber conjuntos, sino cuadro flamenco. Y que la tabla de multiplicar va a pasar a llamarse el tablao de multiplicar. Y que si un niño hace una cosa buena, una cosa mala, no se le va a poner un punto positivo o negativo. Se le va a poner un luna positivo o negativo. Y que en historia la cronología va a ser distinta. A partir de ahora va a ser ACDC. Que no es un grupo de los duro, como usted estará pensando. Digo, hombre caballero, eso ya existe.